Vamos a bailar, vamos a bailar Baile, baile, le tengo la bolsa Baile, baile Baile No quiere bailar La muñecota que hay ahora La carla, la carla La carla y la otra La celeta Dios celeta La carla Baile, baile, baile Baile, baile, baile Te va a bailar, baile, 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 ba Gracias.